El presidente de la Junta de Castilla y León ha inaugurado el VIII Congreso Nacional de Médicos Jubilados, que se celebra en Zamora. Allí se le ha entregado la medalla del Colegio de Médicos de Zamora a Rafael Matesanz, creador de la Organización Nacional de Trasplantes. Es parte del mérito de que nuestro país, de que España, desde hace muchos años, tenga un sistema de gestión de trasplantes de órganos, sin duda, el más eficaz y más avanzado del mundo. Algo de lo que nos tenemos que sentir profundamente orgullosos y de lo que podemos presumir. Alfonso Fernández Mañueco ha puesto en valor la veteranía de estos médicos. Es imprescindible en este momento mejorar la fidelización de nuestros profesionales con el sistema de salud. El presidente también ha aprovechado para asegurar que la Junta de Castilla y León pondrá todo su empeño en reordenar y mejorar la dotación de los profesionales sanitarios y sus condiciones laborales.